Tiene que ver contigo cuando se vea para vivir Si eres la responsable cuando se vea para vivir Has despertado a un niño que permanece a dormir Creyéndose vencido Y si ahora yo sonrío por amor Tiene que ver contigo Tiene que ver contigo corazón Tiene que ver contigo Gracias por acompañarnos, esta es una noche súper especial Esta noche íntimamente de una promoción que se vino realizando en el mes de febrero Y que ustedes como nuestros fieles consumidores Estuvieron siempre apoyando y acogiendo este tipo de iniciativa que Yumbo siempre tiene Aparte de algunos premios, tenemos también un fin de semana para dos personas en el GranFaradio.ca Un fuerte aplauso para eso Y una artista que para mí es posiblemente grande, aunque es tan joven, es familia Esta es una noche para disfrutar en parejas o con una persona, me he llegado a ustedes Así que que la pasen bien, CCN le agradece que estén aquí, sobre todo Yumbo Buenas noches, que la pasen bien Estica tu número 79 ¡Felicidades! ¡Felicidades! Vuelve ya que me mata la pena Niña, si tú no regresas Imagínate si tu cariño es como una condena Imagínate si tu cariño es como una condena Ay, ay, me mata la pena Niña, si tú no regresas Imagínate si tu cariño es como una condena Ay, ay, me mata la pena Niña, si tú no regresas Imagínate si tu cariño es como una condena ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Niña, si tú no regresas! En todo lo que me invento. Muchísimas gracias.